¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ahora entramos en un segmento que va a ser doble, porque estoy seguro que les va a gustar el doble que lo normal. Ya verán. Vamos a tocar un tema que, aunque les parezca contraintuitivo al principio, van a ver que tiene mucha amiga. ¿Qué les parece si les digo que se puede usar la ciencia para estudiar la magia? O mejor, no sé si es al revés, no sé si es basarse en la magia para estudiar la ciencia. Bueno, nos lo va a contar la neurocientífica Susana Martínez Conde. Ella no solo es experta en el tema, ella es profesora de oftalmología en la Universidad Estatal de Nueva York, en SUNY. Y es además autora de un libro que ha vendido un montón de copias porque es una delicia en esto que vamos a tratar ahora, que es Los Juegos de la Mente. ¿Es Los Juegos de la Mente, Susana? ¿Es así el título? Los Engaños de la Mente. Los Engaños de la Mente, perdóname. ¿Qué tal y cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, yo estoy seguro que a la audiencia le hará mucha gracia la palabra, pero no tendrá ni idea de a qué me estoy refiriendo. ¿Qué es la neuromagia? Bueno, la neuromagia realmente es un término que hemos acuñado para describir esta relación, que es una relación bidireccional entre neurociencia y magia. Y esta colaboración entre dos campos, dos disciplinas, que a pesar de que en principio nos puedan parecer tan dispares, realmente tiene mucho en común y pueden ayudarse una a la otra. Porque ese precisamente, seguro que lo primero que viene a la mente es que, ojo, nada más alejado de la ciencia que la magia, ¿no? Que trata de secreto, de engañar, de... ¿Cuál es la relación? ¿Cómo os ayudáis mutuamente? ¿Qué es lo que estáis? Tanto a magos como a neurocientíficos nos interesa entender el comportamiento humano, la percepción humana para los magos, para sus espectáculos, para poder producir ciertos efectos, manipular percepciones, para los neurocientíficos, para llegar a entender el cerebro. Entonces, los magos realmente han llevado a cabo investigaciones sin utilizar el método científico de por sí, pero sí han investigado muy sistemáticamente a lo largo de los siglos cómo funcionamos a nivel de comportamiento, a nivel de percepción, de procesos cognitivos y muchas veces han llegado a conclusiones que hemos tardado en descubrirlas desde el punto de vista de la neurociencia. Es decir, muchas veces hemos estado reinventando la rueda y llegando a conclusiones que los magos ya conocían. Una cosa que me hace mucha gracia y tenemos un pequeño fragmento de vídeo para ilustrar, es de hecho de un mago que me presentaste tú hace un tiempo, un pequeño truco que tenemos preparado que creo que va a ilustrar bien uno de esos puntos. Muy bien. ¿Qué ha pasado en este vídeo, Susana? ¿Qué pasa con estas cartas? Este vídeo es una magnífica demostración del poder de los magos de manipular nuestra atención. Está ocurriendo, el mago tiene un dedo que es falso, pero no llegamos a enterarnos de que esto es así. A pesar de que es información que nos está entrando por los ojos, nuestro cerebro no la procesa, porque el mago está enfocando de una manera muy precisa nuestra atención y en el momento en que centramos la atención, nuestro cerebro bloquea el resto. Es decir, cuando prestamos atención nos parece que resaltamos una parte del mundo visual. Esto no es correcto. Lo que hacemos es bloquear todo lo demás. ¿Quieres decir que, de un lado, lo que vemos no es lo que hay? Lo que yo veo del mundo no es el mundo en sí. ¿Qué va? Es una interpretación, además, por lo que me dices, bastante resumida. Es una simplificación, por decirlo así. No contamos con los recursos neurales necesarios para analizar toda la realidad. No nos llegaría un cerebro del tamaño de un edificio. Entonces, solo procesamos ciertas partes y, neuralmente, no es exageración, nos inventamos el resto, basándonos en información muy reducida. Y muchas veces, la mayoría de las veces, quizás tenemos una aproximación bastante cercana de la realidad que está ahí fuera, pero otras veces existe una drástica discrepancia entre realidad y percepción. Y algunos de estos ejemplos los encontramos en los espectáculos de magia, en los que el mago manipula de manera muy concreta, con precisión quirúrgica, cómo funciona nuestra percepción y cómo hacer que cosas que, en principio, pensamos que deberíamos ser capaces de ver sin ningún problema, resultan, sin embargo, invisibles. Porque el mago está enfocando nuestra atención, nuestra cognición, nuestra memoria, incluso, de una manera muy concreta. Está aprovechándose, manipulando completamente nuestro cerebro, ¿verdad? Para sus propios fines. El cerebro es el gran cómplice del mago. Lo que hace el mago es enfocar la atención a un punto determinado. El mago no necesita distraer. El mago, con dirigir la atención, ya es suficiente, porque el cerebro se ocupa del resto. Ah, oye, vamos a hacer una breve pausa, pero quiero seguir preguntándote sobre ello. Regresamos enseguida. Quédense con nosotros, porque estamos, nada, un minutito y seguimos aquí con Susana Martínez Cone. Bienvenidos nuevamente. El tema del día, ya lo saben, neurociencia, ausencia y magia. En serio, se lo digo. Y para ello tenemos a nuestra invitada aquí, Susana. Susana, seguimos aquí la conversación. Me has contado cómo se aprovecha el mago de tu cerebro, de mi cerebro. Pero, ¿cómo se aprovecha tu cerebro del mago? ¿Qué es lo que estáis haciendo los científicos para...? O sea, ¿qué investigaciones concretas? ¿Qué cosas clave puedes aprender que luego tienen una cierta aplicación? Ya sé que los periodistas siempre estamos con lo mismo, pero ¿qué puedo aprender que sea práctico para mí? En primer lugar, llegar a entender cuáles son los mecanismos por los cuales el cerebro construye nuestra percepción de la realidad. Cuando hablamos de investigación en ilusión, es una ilusión visual o una ilusión en otro sentido, auditiva, táctil. Se refiere a una percepción, una experiencia que no se corresponde con la realidad que está ahí fuera. Y estas ilusiones son herramientas muy útiles para la neurociencia por esta disociación entre realidad y percepción que nos permite llegar a determinar cuáles son los mecanismos que el cerebro está utilizando en todo momento para construir nuestra percepción del mundo. Entonces, los magos, una gran ventaja que nos proporciona el trabajar con magos es que los magos han destilado a lo largo de la historia una serie de ilusiones que muchas veces son muchísimo más espectaculares que las ilusiones que utilizamos normalmente en el laboratorio. Son unas ilusiones completamente llamativas y simples al mismo tiempo. Entonces, muchas veces utilizamos métodos que han desarrollado los magos o incluso las propias intuiciones que los magos han llegado a desarrollar porque los magos, al llevar a cabo estos trucos y planear cómo hacer su actuación, son grandes observadores del comportamiento humano. Entonces, existe incluso una disciplina que se llama la teoría de la magia y se refiere a teorías que los propios magos han desarrollado sobre la percepción y el comportamiento humano. Ahora, estas teorías hay que, algunas veces, son verídicas, otras veces, pues quizás no lo son. Hay que someterlas a hacer experimentos, pero no debemos despreciar estas hipótesis, esas teorías que los magos han generado sobre cómo funciona la percepción, porque en muchos casos estas intuiciones que tienen son correctas y hemos llegado a demostrarlas experimentalmente. Por ejemplo, en una colaboración que llevamos a cabo con el mago Apolo Robbins, hemos llegado a ver que ciertos tipos de movimiento que efectúa el mago manipulan la atención del espectador de manera diferente que otros movimientos. Y esto es algo que no se conocía científicamente y que hemos llegado a verificar partiendo de la observación de un mago. ¡Ah! ¡Qué interesante! Oye, y una cosa que me planteo es, porque nosotros, ¿no? Homo sapiens, somos animales muy, muy, muy sociales, ¿no? La atención, el entender las intenciones de otra persona es muy importante. ¿Es esto algo exclusivamente humano? Es decir, ¿te permite como ver la caja negra del cerebro humano? ¿Cómo funciona esto o es extendible a otros animales? Otros animales, especialmente animales que viven en sociedad, también tienen un cierto nivel de poder interpretar las acciones y las reacciones de otros animales. Entonces, cuando hablamos de poder leer el pensamiento de otra persona, esto basándonos en sus actos, en sus gestos, expresiones faciales, a esto le llamamos teoría de la mente. Y otros animales, por ejemplo, primates o incluso los perros, tienen teoría de la mente no desarrollada en la misma medida que los seres humanos, pero sí la tienen, efectivamente. Oye, y por último, Susana, yo te quería preguntar sobre tu libro, sobre los engaños de la mente, porque es algo que yo disfruté mucho leyendo, pero ¿cuál era tu intención? ¿Qué es lo que...? Porque es una mezcla interesante, no es un libro de educación estrictamente hablando. Es un libro que tiene un poco para todos los públicos, y nos ha sorprendido muy gratamente que, aunque el libro, la intención es un libro de cara al público, también vemos que nuestros colegas científicos encuentran cosas que les valen en el libro. Y la idea del libro salió a partir de... Ya habíamos publicado artículos en revistas científicas sobre estas investigaciones, esta colaboración entre magia y neurociencia, y a continuación publicamos también un artículo de cara al público en Scientific American, pero nos dimos cuenta de que toda esta experiencia, no solamente desde el punto de vista de la propia investigación, pero también había un viaje personal, por decirlo así, al mundo de la magia, y que realmente requería un formato más extenso, el explicar qué es lo que nos atrajo de la magia, cómo pusimos estas investigaciones en práctica, y cómo cambió también nuestra manera de pensar sobre los magos, el mundo de la magia, y lo que significan estas investigaciones y estas intuiciones de los magos para la vida cotidiana. Oye, tengo una última pregunta que te quiero hacer, que es curiosidad personal, y sé que nos queda poco tiempo, nos tenemos que ir ya, pero... Vale, me ha quedado claro qué es lo que saben ellos, qué es lo que vosotros podéis aprender de ellos, pero yo me planteo, ¿alguien que quiera aprender magia? Digo yo que debe ser interesante aprender lo que ahora los neurocientíficos sabéis de una manera formal para inventar nuevos trucos o ver la magia de otra manera, ¿no es así? Nosotros tenemos la esperanza de que no solamente de que la magia ayude a la neurociencia, sino que la neurociencia también puede ayudar un poco a la magia, y de hecho hemos visto en ocasiones, por ejemplo, otro de los magos con los que hemos colaborado ha sido Teller, del dúo Penn & Teller, y él tiene un truco muy bueno, que es el de... el de los vasos y las bolas que salen y normalmente tienes tres vasos invertidos y hay bolas que aparecen y desaparecen de estos vasos y ellos lo hacen además con vasos transparentes que deberías pensar que quizá va a ser mucho más fácil ver dónde está el truco, pero sin embargo no, lo hacen muy bien. Y Teller había tenido una teoría de que el truco funcionaba especialmente bien porque nuestra percepción está enfocada de manera muy especial a centrarse en objetos que caen. O sea, él tenía la teoría de que un objeto que cae, atraído por la gravedad, va a ser más sobresaliente que otro objeto que se mueve de manera diferente. Y era una teoría que nos parecía muy interesante poner la prueba, pero sin embargo no fue así. Y no funcionó. No funcionó. Entonces, pero es algo que nunca sabes, como por eso se llama investigación, es experimental. Pero es una teoría en la magia que existía que hemos llegado a demostrar que no es exactamente así. Entonces quizá esto pueda servirle a los magos también en el futuro para diseñar nuevos trucos. Animo entonces a la audiencia y a aquellos futuros candidatos a Mago a que le echen una ojeada al libro. Yo por lo menos lo disfruté muchísimo. Susana Martínez Conde, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias.